Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano Y ayer con el partido de Barcelona Sporting Club se me olvidó comentar lo que fue esa victoria de Sao Paulo Por ser goles a 3 a Sporting de Cristal en este grupo E, contundente victoria del equipo brasileño allí en Lima Y bueno, el protagonismo de los futbolistas ecuatorianos Ya sabemos que en Sporting de Cristal tenemos a Washington Corozo, el cual fue titular, disputó el encuentro hasta el minuto 81 Evidentemente no se sintió tan cómodo como suele dar tan buenas actuaciones en la Liga 1 de Perú Y por parte de Sao Paulo, pues un Robert Arboleda que también fue titular en el conjunto brasileño Y que disputó el encuentro hasta el minuto 76 Cómoda victoria del Sao Paulo, 0-3 Y que bueno, pues que ya con 3 puntos en un grupo que yo creo que es relativamente asequible Con Rentistas, que es un equipo modesto Creo que va a estar con Racing Club Ahí la pelea entre el primer y segundo puesto en este grupo E Para pasar a la siguiente fase de la Libertadores Vamos a más partidos Ahora con la derrota lamentablemente de Aucas por cero goles a uno frente Atlético Paranaense El gol lo metió Eric en el minuto 38 Y bueno, luego también fue expulsado en este caso Cuero Digamos que no fue el partido que mejor hemos visto a Aucas Se sintió un poco incómodo Pero bueno, no es un buen resultado, eso es evidente Pero hay que seguir luchando para tratar de pasar a la siguiente ronda de esta Copa Sudamericana Por cierto que debutó en Ronald Virones Gato en la Copa Sudamericana Que sabemos que es un jugador que hemos seguido bastante de cerca Debido a que estaba en el exterior, estaba ahí en el Real Ávila Y bueno, pues la verdad es que me alegro mucho en lo personal por él Vamos a una de las informaciones yo diría más importantes del día En la Parva Liga, o lo que es lo mismo, la Liga Búlgara El CSK de Sofía se paseó frente al Montana Hicieron un partido de tenis 6 a 0 Y bueno, hay que decir que fue contra el último de la Liga Y se habrá visto que el resultado habla por sí solo de la diferencia De un conjunto y el otro Y un Jordi Caicedo el cual fue suplente Yo estaba comentando que era una pena Porque en este tipo de partidos era algo fantástico Que si fuera titular para meterte dos goles Para meterte tres o incluso cuatro Vete tú a saber porque sabemos que Jordi otra cosa no Pero gol tiene en la sangre Y entró en el minuto 65 Le bastaron 25 minutos para meter dos goles Bueno, más concretamente le hicieron falta dos minutos Bueno, uno porque metió en el 90 de penalti Y luego a pase de Turitzov metió en el 91 Dos goles para Jordi Caicedo entrando desde la banca Y fenomenal, fenomenal porque esto ya es su octavo gol en Bulgaria Es verdad que uno de ellos fue en un partido amistoso Lleva siete en partidos oficiales Y todavía quedan dos partidos creo en el fútbol búlgaro Uno de la Liga contra el Lebski Que tienen que visitarlo ya el CSK Y luego en Copa contra el Arda Sería bueno que pudiera seguir metiendo goles Jordi Caicedo Para que pues clubes de mayor importancia Pudieran fijarse en él y ficharlo Eso sería algo fantástico Porque evidentemente pues la Liga de Bulgaria No es de las mejores del mundo no Pese a que es un equipo grande de Bulgaria Así que nada, el doble T para Jordi Caicedo Nos marchamos ahora a lo que es la primera Liga portuguesa Porque tenemos también cositas importantes que decir El Boavista lamentablemente perdió por dos goles a uno en su visita al Braga Y una agradable noticia de que Jackson Poroso fue titular Que eso lo conocíamos al principio de esta tarde Pero lamentablemente Aparte de que su equipo cayó derrotado Pues fue expulsado En el minuto 54 Una lástima, una pena Porque era un partido donde el técnico Le daba la confianza para salir de titular En este caso Ferreira Y se va a perder el próximo partido Y esperemos que esto no le pase factura De aquí al resto de temporada De que el técnico pues digamos Pierda un poco la confianza en el futbolista Hay que pensar que tiene 20 años Que es muy joven Y que evidentemente pues Este tipo de cosas pueden suceder Así que 53 minutos Los que estuvo en la cancha El ex central de Santos Jackson Poroso Pasamos también a la Liga Española Porque también una sorpresita Que nos llevamos en este caso En el estadio de Mendizor Rosa Allí en Vitoria Porque el Alavés venció por dos goles a uno Al Villarreal Y bueno decir que sabemos que Pervis Estupiñán De momento continúa con recuperaciones Sabíamos que en sus redes sociales Pues había escrito que tenía buenas sensaciones Quizá para este partido pues Era un poco precipitado convocar al ecuatoriano Por si tuviera alguna recaída O lo que fuera Pero hay que recordar Que el próximo día 25 Es decir pues Hoy es 21 Dentro de cuatro días El Villarreal recibe en casa al Barça Vamos a ver si podemos ya por fin Ver a Pervis Estupiñán en la nómina Sería algo fantástico Y que pudiera pues De los partidos que le queden al Villarreal Al final de esta campaña Que pudiera sumar algunos Sobre todo pensando en las eliminatorias Pues que Pervis llegue recuperado Con buena confianza Con minutos Etcétera Etcétera Así que nada Perdió el Villarreal 2-1 Frente al Alavés El gol del Villarreal lo metió Alcácer Por parte del Alavés José Lu y Méndez Y Pervis Estupiñán No disputó Bueno Ni siquiera fue convocado Y bueno Ya rápidamente En Portugal El Sporting Club de Portugal Pues Un Gonzalo Plata Que lamentablemente No fue convocado Y bueno En este mismo instante Que estoy grabando Van perdiendo por unos goles a dos Así que lo más probable Es que pierdan el partido En casa Con el doblete del colombiano Casierra La verdad es que es un tropiezo Importante para el equipo De Rubén Amorín Porque Bueno Pues Si gana Aloporto su partido Se pueden colocar a tres puntos Y complicarsele Lo que es el título De esta Liga Noz Y en fin Espero que les haya gustado muchísimo Este vídeo Ya saben Suscríbanse Compartan el vídeo Y todo ese tipo de cosas Que me van a ayudar muchísimo Y Y nada Como siempre Recordarles Que me sigan en mis redes sociales En Instagram Me pueden encontrar Como Y en Twitter Como Para cualquier información Sobre el fútbol ecuatoriano Estaremos por aquí Pendiente Y contándolas A la última hora Y Nada Por cierto Decir que acaba de meter El Sporting El empate De penalti Así que bueno Había dicho hace un par de minutos Que iban a perder su partido Pero acaban de meter En el 96 Así que bueno Nada más Muchísimas gracias a todos Pongan en los comentarios Como siempre Lo que opinan Ahora juega Independiente del Valle Y que a cada uno De todos mis amigos Y amigas ecuatorianas Que todo siempre Les vaya De maravilla Y que no De maravilla Y que no